Tengo a alguien en el corazón, voy cantando por la carretera y me confío porque no soy. Y al mirar me gusta esta estrella, que me lleva hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando mi nave pa'. Voy, caminando por la vida, sin pasarme la sonrisa, recorando más de rico que yo, con una sonrisa. Si encontré con mis tres mares, cantando un par de colores, y el llorar me daño siempre. ¡Siempre! ¡A la puta yo voy! ¡A la puta yo voy! ¡Siempre! ¡A la puta yo voy! Y el milíndria a mí me llama, ya, 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 ya. En el mundillo calé, bónganos de mi gana, ya, ya, ya. Se me va a soltar la pierna, ya, 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 ya. Y hace años le pido al pie, ahí va a volar. La saludó el anterior, no me desito, pero, voy yo bravo en el amor. ¡Arriba! Caminando por la vida, sin pasarme la sonrisa, recorando más de rico que yo, con una sonrisa. Sin complejo ni temor en un canto rumba de colores. Y no quiero amores, no correspondidos, no quiero guerras, no quiero amigos que no me quieran. Sin mis galones, sin mis galones, no me tiras flores. Ni falsas miradas de inexpresión que no dicen nada del corazón que me lo proponen. Porque voy, caminando por la vida, sin pasaje o sin frisa, procurando más de rico que yo, con una sonrisa. Sin complejo ni temor en un canto rumba de colores. Y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Like, voy án un canto di colores. Y el llorar no me hace del desper? Y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Siempre y cuando tú no llores. Siempre, que te he tirado de á contemporáneo. Siempre y cuando tú no llores. Siempre, que tu me mi gebracht por el espíritu le sol, y el llorar no me다ño siempre y cuando tú no llores, Nay, llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. ¡Gracias!